Hola, hola, hola No Hola El día de hoy le voy a hacer preguntas incómodas pero no a cualquiera, sino a Carlos Acevedo y a Rosa Acevedo Entonces... ¡Eh! ¡Ya llegaron! Así los tenemos a las víctimas Así que empecemos de una vez con esto Cabe aclarar que tiene que responder todo, absolutamente todo, sin mentiras Yo, sin mentiras, sin mentiras No, hay que responder absolutamente todo ¿Listo? Bueno, empezamos ahora sí Primera pregunta para Doña Rosa ¿En qué lugar hizo a Carlos Acevedo? ¡Eh! ¡Eh! ¿En la cama? ¡Ay! ¿Pero en qué lugar? ¿En qué lugar? Pues en un lugar A mí me han dicho que es que en la cocina No, mismo. ¿En dónde? ¿En dónde? En una buena cama, sí ¿Pero en qué? ¿En un hotel? ¿En una residencia? ¿O en la cama de él? ¿O en la cama suya? ¿Qué cama? Una residencia ¿Cómo se llama la residencia? No, mismo ¿Existe? ¿Todavía no existe? No, ya no ¡Esa va para los dos! Si no hubiese pasado todo esto en las redes sociales ¿Qué estarían haciendo en estos momentos, Carlos? Lloro a vigilancia otra vez Trabajando vigilante, y Carlos fue vigilante ¿Y Doña Rosa? Yo era seguido con la planchada Con la planchada de ropa, ¿no? No con la planchada Ropa, ropa Pero por ahí Carlos me ha dicho que tiene malas mañas No me voy a pegar, yo siento que me voy a pegar Mi mamá patulita pegada, ¿no? Una que es bien finita, vea Muéstrala, muéstrala Mierda Pero no creo que se vea Venga, hace así Háchenla, así Así, así Miren qué cochinada Esto, pegan sabroso, vea, mira Una demostración, una mema Tercera pregunta para los dos ¿Qué no les gusta del otro? Mi mamá lo cansona Lo cansona Lo amargada Lo peliona Uy, no, 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 no Doña Rosa Pero ¿por qué soy cansona, peliona y amargada? Porque Carlos no hace así Todo lo tiene que hacer Doña Rosa Eso es lo que me jode Que me jode Que me jode Por jodón Bueno, usted, ¿qué es lo que no le gusta de Carlos? Que él es muy jodón Jodón, listo Ya se todo el mundo se da cuenta de eso A ver, Doña Rosa ¿Cuándo fue la última vez que hizo El Delicioso? Han pasado 84 años ¡Ay, por puta! Eso no Eso ya tiene que hacer ¡No lo sentí! Bueno, pero responda No, no es un like para todos Eso es lo que tu sabes Que el Titanic No, bonito Responda a ver No, pues hace No, hace ratito ¿Por qué no lo hice? No, no, no Ay, sí Fue ayer? Fue antier? Uy, uy No, nomito, no Hace ratito, Bruno Hace ratito ¿Cuándo? Cuando ¿No estábamos acá? La casa resulta organizada Y con la cama encantada, no? ¡No! Alguien, ay Y aquí, mejor dicho, ¿no? Eso sí, ¿no? Los dedos ni los juguetes de tu alquete y mamá cuentan. ¡Nana, Nani! Yo voy a andar con eso a la nana. Bueno, ¿qué es lo más vergonzoso que han visto que el otro ha pasado? ¿O qué los ha visto haciendo el uno al otro? Se puede decir las cosas, pero que si mi mamá golpee por ser sapo. Sí. Oye, vomita, no me puede golpear por decir las cosas. Gracias, carro. Está pasando un carro. Continuamos. Esa es la buceta de la cuadra. Que no es de la cuadra, imagínate. Una vez a la una de la mañana, yo me paré para hacer chichí, como siempre. Y en el cuarto mío, para ir al baño, tenía que pasar por el cuarto de mi mamá. Y yo sorpresa, la vi viendo porno. Y ahora, y de ahí en adelante, me tocaba que decir, hacer como que... Hacer ruido. Y hacer así para pasar. Y de una vez pasar a los canales. La cara que hace. Pura mierda. Pura mierda. A mí no me gusta eso, que me planteo por allá, tal vez mal por los dos. Pues lo venció el que va viendo. Pero yo sí le voy a contar una cosita. A ver, lo más vergonzoso que avisó usted. A avisó, me puso muy a... Yo sí le voy a contar una cosita. Como él dijo, vivíamos en dos piezas, así teníamos las dos piezas pegadas, ¿no? Sin puerta. Resulta que él un día trajo una novia. Se quedó la novia en la casa. ¿Qué me tocó? ¿Qué hacer? Pues prender el radio con los audífonos, para no escuchar. Para no escuchar la palmaíta. Tira. Ah, ah, no me dijeron. No sé cómo fue. Tengo miedo. Así sonó la palmaíta. Y después dice que mejor yo. Él sí. A él sí me tocó que hacerme. Yo sé por qué le cagueté a eso. Le cagueté a eso. Yo sé que... Yo locura así por amor nunca he hecho que yo me arrepiento, ¿no? No, no puedo arrepentir, sino que sí yo... Uy, yo hice mucho por esta vieja. Es como que ninguno ha hecho ninguna locura por amor. O sea, que yo me acuerde, no. No, ninguna. Cero. ¿Cuál ha sido la peor experiencia durante El Delicioso? Doña Rosa. ¿La peor? La primera vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El que perdí el cerquito. Ay, mi perro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, la primera vez. ¿Lloró? ¿Porque lo olió o qué? Pues yo creo que todas lloramos, ¿no? Sí, pero ¿porque lo olió o qué? ¿Porque lo perdió? Yo una vez me agarraron a cachetadas. ¿Me agarraron a cachetadas? Sí, una china que estaba tomada. Pues yo me estaba quedando dormido. Ella estaba brincando encima mío. Y yo me estaba quedando dormido. Y cuando ya... ¿Cómo te haría esto? Me metió tres cachetadas y ahí lo quedé así. Ahora sí rindo. Ahí sí quedó tres cachetadas. Reiniciado. Doña Rosa, ¿cuál es tu sobrino favorito? Doña Palos tiene acá, ¿no? ¿Mauricio, Emily o Mema? Yo los quiero muchísimo a todos. Sí. No, no, no. ¿Quién tiene uno? Deja no vengar a usted a otra mano. Usted tiene uno. De ser lambón. Ya le digo a Mauricio y por eso ya no lo quise decir. No, yo los quiero mucho. Mema, ya. Es Mema. Mema. Le da miedo decirlo. Es Mema. Mema, Mema. Mema. Mema es más consentido. Que me agarraron a los cuatro. Entonces, a los cuatro. Emily, Emily hace... ¿Quién es más consentido? Mema, Mema. No le hago el favor de mañana. No todos son muy consentidos. Emily no vuelve a saber en su vida. Emily no vuelve a saber. Carlos, ¿tendría otro hijo? Sí, quiero tener una niña. Y ya no más. No más. Me mando a quitar una hueva o una arena. Pero depende de con quién. Yo pongo el ojo. Y yo pongo el pipí. Y él pone el pipí. Que es mejor, no mejor dicho. Yo lo disfruto. Otra para doña Rosa. ¿Ha visto a Carlos haciéndose la paja? Pues la verdad que no sé si es eso. Porque yo escucho cuando está en el baño a veces que hace... ¡No, no cuenten eso! ¿Cómo? Yo no me imagino. No sé. ¿A quién le estará aplaudiendo? Por ahí estuvieron preguntando también mucho. Que si yo alguna vez le guste a usted. Así fuera un poquito. Pues la primera vez usted me dijo que me tenía ganas. ¡Qué hijo de puta! Por decirlo así, el amor que yo siento por Chari es como tengo el amor a mis primas. ¡Es el amor! Ya se fue, ya se fue el cuñado. Yo me la cogí. El cuñado ya fue el novio. No, no. El amor que yo siento hacia ella es como el que le tengo a unas primas. O el que le siento a una hermana. Igualitico. Así. Para los dos. ¿Cuánto ganan en YouTube? Pues en YouTube ganamos bueno. Eso sí, ¿pa' qué? Pero más ganamos bueno en las apuestas deportivas. Yo te voy a caer teléfono para que usted... No, 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 no. Ella ríe, ella no entiende. Sí, pero algo que... Ajá. No, porque la apuesta deportiva no es esa de policía que hacen... Sí, es la misma. Sienten bien, sienten bien. Doña Rosa, ¿no le gustaría tener un novio a esta edad? No importa. No. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero sí, me mandan, me echan piropite y eso, pero no, 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 no. No necesitas a alguien que le den más aguantá. Para eso son los ojos. Dale, comer a los ojos nada más. Caldo de ojo. Para los dos. Carlos, presta atención, maricón. ¿Qué piensan de que AuronPlay le reaccionó a los videos? Una chimba. Uy, no. Un tipo de eso, mejor dicho. Un tipo de eso, es obvio. ¿Está buena AuronPlay? Está chévere, es chévere, es chévere, tío. Y más porque tiene plato. La última, la última. Vamos a hacer redobles de tambores. Redobla de tambores. Sin mentir. ¿Cuánto le mide el nepe a Carlos? Maricón. ¿El qué? Yo lo puedo decir que desde pequeñito lo vi. Y yo, ese sí va a tener la herencia a tener como responder. No, pero se me encogió lo grande porque... Son como... Porque ese sí me va a tener mucho. No, como 14, 15 centímetros. Ay, no, 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 no. No lo siento tan mal. Me siento incómodo porque me masaca y me mide como unos 25 centímetros. Antes de acabar el video, yo le dije a Carlos, le doy derecho a que me haga tres preguntas, las preguntas que usted quiera y pues normal, yo se las voy a responder. Si doña Rosa quiere meterse entre esas tres preguntas, dice, pero en total son tres preguntas que me tienen que hacer. Primera pregunta. ¿Se le ha comido a Memma? Ay, es como... ¿Se le ha comido a Memma? ¿Te lo ha pasado? Sí. Y a Camilo le dice que no. Pura mentira, en reina. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted de verdad quiere a Camilo y lo respeta? Sí. 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 Bueno, otra pregunta acá delante de mi mamá. Ustedes cogieron, hicieron el delicioso, hubo sexo, penetración en el baño de mi casa. En el baño de mi casa. Ustedes, estamos hablando de mema, ¿no? Especifique que es con Camilo. Con Camilo, no es con Camilo. ¿Es que eran solos? No, es que ni solos. Había una fiesta en la casa. Era una fiesta, estábamos rumbeando. No olvides suscribirse y darle like. Ay, ya sabrán. No hice la respuesta. Chao, no. Sí. Ya no estoy, chao. Chao. Agarraron el condón por ahí. El perro mío lo paseó. Mi perro agarró el condón. ¿Qué? Probó el 7 de Camilo. Chao. 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 Chao.